¡Hola muchachos! Bienvenidos a un nuevo video de canal en esta ocasión les traigo así la info esa info impresionante que si al parecer ya está en movimiento en camino la secuela del remake de Chucky el cara de lesbiana perruchona claro que si al parecer la compañía dijo bueno pues ya nos dejó un poquito de ganancia que tal si hacemos otra en cabo pues no nos costó mucho pues hay que hacer otra no han de decir ellos muy probablemente vamos a aumentar al respecto de esta info que ya habíamos salido con esta noticia hace algo de tiempo pero ahora está volviendo a sonar porque este al parecer quieren lanzarse de vuelta en la realización de manera rápida o sea para salir quizás no este año pero si hay inicios del próximo año entonces es decir que todo este año va a ser la producción y veremos algunas cosillas interesantes de elenco y todo así que vamos a comentar al respecto de esta chingo sima info que va pronto es tarde pues así que comencemosle pues con la información vamos directo ya como vamos si a pesar de que bueno la película el primer remake si esta cosa no fue el gran suceso o el éxito que esta compañía metal gunner mayor orion este estaban esperando aún así pues si realizó algo de dinero si junto dinerito en taquilla no lo que ellos esperaban ellos es que ellos querían pues obviamente pues tirarla a lo grande no como lo hacen películas como las del conjuro que cuestan lo mismo wey o sea no crees que le invierten mucha lana y terminan haciendo 250 millones o más o sea ya han agarrado un nicho de gente que cada película o nada del conjuro iban todos de pendejos a verlo y creen que es lo máximo pero no señores son bodrios muy producidos de una manera muy muy barata y bueno evidentemente pues para chingarte el dinero y hacerlos ricos a ellos que es lo que es evidentemente lo que cualquier compañía está buscando pero bueno esta película costó 10 millones siempre se había sabido siempre se dijo el budget o sea el presupuesto fue de 10 milloncitos de dólares lo cual este pues es un presupuesto bajo de realmente muchas de las películas de la vieja escuela que eran directo para video tenían un presupuesto similar entonces esta película que ahora se lanzan en cine ya juegan con presupuestos así de bajos que eso antes no se veía que creo que hoy en día debería haber una especie de reglamento de impedir que películas de tan bajo presupuesto y tan baja calidad compitan con las otras que están realizadas con múltiples millones ¿no? que te pueden ofrecer una mejor experiencia creo que hay una desventaja deberían ser clasificadas de manera distinta pero bueno ahorita no hay un reglamento así que cualquiera le entra al juego mientras tenga una distribuidora ¿no? como en el caso de de Metro Goding Major y Orion ¿no? pero bueno costó 10 millones ¿no? en Estados Unidos que siempre es lo que a ellos les importa hizo 29 lo cual no está tan mal o sea 29 millones digo no es los 80 o 100 que esperaban porque esperaban eso en serio no estoy bromeando esperaban un madrazo de éxito así como fue el primer capítulo de IT ¿no? el chapter 1 porque estos eran los mismos productores ¿no? no le salió el truco o por lo menos como el conjuro no le salió hizo nomás 29 que para el bodrio que es o sea me hace perfecto ¿no? y en el resto del mundo solamente hizo 15 más ¿no? que me sorprende que en el resto del mundo hiciera tan poco ¿no? o sea que raro normalmente en el resto del mundo pudo haber hecho mucho más dinero pero hay una explicación la película se distribuyó pero con las nalgas güey la trajeron súper tarde güey ya cuando había llegado aquí ya tenía como 4 meses en pirata ¿no? entonces ¿qué caso tenía cabrón? o sea no mames ¿no? ese es el gran error y se lo dijimos a la compañía yo se lo dije que a quien se le ocurre traer la película tan tarde en comparación de Estados Unidos ya todo el mundo sabía el chisme la historia todo entonces no tiene ya caso casi caso pues verla en cines solamente un público ahí eh alguno u otro que fue a verla ¿no? eso explica por qué tuvo tan mala recaudación tiene que hacerse una distribución a la par para que no se joda pero bueno solo tuvieron 15 lo que nos da un total de 44 casi 45 44 902 mil o sea casi son 45 millones lo cual pues la verdad no estuvo tan mal hay que tomar también algo en cuenta no en esto que se está sumando aquí no están sumados el marketing que eso cuesta aparte del presupuesto entonces quizás le hayan invertido algo de marketing y bueno se resta de la cantidad final de ganancias ¿no? que que nunca se revela el marketing igual le pueden meter otros 10 millones y tú no sabes ¿eh? si a veces no se revela eso a veces ni en el presupuesto principal se contemplan en ocasiones a veces salarios no sabemos si incluso el salario eh de esta de la voz que fue este el señorito Luke Skywalker ¿no? este Mark Hamill haya entrado dentro del presupuesto de 10 millones a lo mejor fue independiente porque a veces no se menciona entonces está medio es medio difícil saber cuando una compañía le va muy mal o le va muy bien como en este caso que es muy poco dinero entonces pareciera que no le fue tan tan bien o sea porque si le hubiera ido de maravilla obvio hubieran hecho un mega anuncio desde antes de la secuela pero han ido como con reservas ¿no? por algún motivo si claro algo que le ayudó mucho a la película fueron las ventas en DVD y Blu-ray cosa que sorprendió incluso hasta la compañía y hasta a mí también me sorprendió porque no le agregaron nada extra a los DVD y Blu-ray o sea no tiene ninguna escena eliminada ni final alternativo que si lo sabía porque sabemos desde que estuvimos cubriendo todo lo de esta película que tenía distintos finales distintas historias o unas escenas más de violentas más fuerte este de violencia fuerte cuando mataba al perro y otras escenas más que estaban en la película y dije bueno ojalá en el DVD o Blu-ray las incluyan para poder verlas ¿no? o el final distinto ¿no? no agregaron nada todo eso nunca lo vamos a ver tristemente nunca lo veremos nada de ese contenido pero algo que siempre le beneficia a Chucky son las ventas en DVD y Blu-ray ¿por qué? hay una explicación siempre 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 en las demás películas de Universal a partir de la maldición todas son lanzadas directa en DVD y Blu-ray no se lanzan en cines entonces el público que compra películas de Chucky las compra en DVD y Blu-ray siempre siempre que sale una película de Chucky es comprarla en DVD y Blu-ray entonces sale esta en DVD y Blu-ray gente que no fue a verla al cine pero si las compraron ¿no? y la compraron a precios altos ¿no? porque los Blu-rays en Estados Unidos los están retacando depende entre 15 o 30 dólares ¿no? entonces las compraron y eso quiere decir que toda esa ganancia le entró prácticamente neta a la compañía y eso le ayudó pues a que decidieran en hacer una secuela a veces pareciera que no es muy importante el mercado casero pero si, si lo es y se vende bien y en este caso como siempre Universal vende las películas de Chucky en Blu-ray y eso las han de haber puesto juntas y han de haber dicho ah no mames es otra de Chucky ¿no? la gente que está despistada y las compran wey así definitivamente así funciona cuando sacaron Kurt of Chucky incluso a pesar de que se había filtrado en internet sale a la venta y se vende muy bien o sea le va muy muy bien y paga la película completa solamente con puras ventas en DVD y Blu-ray entonces por eso la franquicia sigue funcionando o sea y esto no lo están contemplando los de los de la compañía ellos decían bueno nada más las ventas en en cine es lo que nos puede dar dinero pero no y eso fue un error que ellos cometieron o sea le pudieron haber invertido incluso más lana a sabiendas de que se iba a vender muy bien en formato casero pero ahora ya lo saben ¿no? porque Chucky siempre se ha vendido bien en DVDs y bueno los rumores de una continuación o secuela no son nuevos como ya había dicho antes ya habían sonado desde el año pasado 2019 y ahora están volviendo a sonar sí recordemos que hubo una junta en Metro Golden Mayor que uno de los trabajadores de ahí se puso de chismoso y tomó algunas fotos y estuvo escuchando diciendo que bueno la compañía estaba hablando al respecto que tenían ideas y que definitivamente iban a ser la continuación pero han pasado meses y no había salido nada nuevo habían dicho que sí, que sí adelante, que sí, que sí se iba a hacer pero no había salido nada ahora ya estamos en los primeros meses del 2020 y obvio si quieren tener el producto listo para inicios o finales del 2020 o inicios del 2021 pues es obvio que tienen que empezar ya a trabajar en el mismo que creo que esa es la idea empezar ya a trabajar en el proyecto y no estarse esperando tanto tiempo o sea, Metro Golden Mayor quiere hacer las cosas muy rápido entonces me imagino que pronto pronto estarán ya haciendo la proyección para esta nueva película solo que ahora ah, sí, como esta es la novedad se dio a conocer que la compañía ya dio luz verde para iniciar a filmar este mismo año 2020 sí anteriormente, bueno, se decía que se iba a hacer en algún momento la vamos a hacer, sí, claro pero no, no había luz verde o sea, no había este, ok, háganla no había un presupuesto cuando ya le das luz verde quiere decir que ya hay lana en la mesa si ya hay 10 millones por lo menos para hacer una continuación no se ha revelado cuánto habrán invertido o cuánto van a invertir eso suele saberse ya muy cerca del estreno antes tú no sabes casi nada pero bueno, ya viendo la producción más o menos le puedes ir sacando una idea pero bueno, esperemos que en esta ocasión no se vean tan pinches y por lo menos le inviertan no digo que le inviertan 20 millones pero por lo menos unos 15 milloncitos para pulir un poco más elementos que la verdad quedaron bastante culeros en la película anterior como este pinche mono, ¿no? yo digo, ¿no? y bueno al parecer el guión ya estaría en desarrollo sí va a ser escrito por el mismo que se encargó del primero por el mismo escritor del primer remake que no es el director el director fue independiente pero sí, el problema en este caso es que no se tiene a un director al parecer Lars Klefft el director de la primera película lo atacaron tanto o sea, le dieron tanto bullying y lo criticaron tantas personas del medio que hasta sus fotos se ha quitado de internet así como para que no lo reconozcan a ese nivel estuvo la reacción que creó esta película así lo agarraron como el pinche gato ¡ah! pinche culero no existe una película culerísima o sea, hasta el güey como que no le gustó el trabajo o la versión final de la película o algo pasó que incluso ya o sea, en su página de IMDb no tiene ni foto y está quitando a las fotos de todos lados o sea, el güey no quiere que lo ubiquen y menos después de haber hecho esta película lo cual se me hace medio pendejo ¿no? porque se le aceptó el proyecto ya para que te quejas ¿no? pero bueno no es gringo no sé de qué pinche país es bien raro pero bueno el chiste es este esa situación ¿no? y pues ya tienen el guión en fabricación recordemos que el primer guión se lo aventó el güey ¿en qué? en dos semanas así que no creo que esté tarde demasiado la verdad para lo que planean hacer no creo que tarde tanto y bueno si tienen que buscar un director que eso sí va a ser algo complicado porque tienen que buscar un director que sea bueno y que cobre muy barato entonces ahí se hace un pequeñito problema un pequeño problema ¿no? y bueno hablando de problemas si otro más es que el elenco que apareció en la pasada entrega me refiero a todos todos los principales humanos ¿no? tendría que ser recontratado ¿sí? porque ellos no tenían contrato para múltiples películas solamente para la primera ¿no? y se dice que algunos de ellos si no quedaron muy felices con el resultado y ya no quieren regresar pasa esto por eso muchas compañías hacen pues un contrato múltiple pero eso es más costoso evidentemente se hace cuando ya sabes que esto va a ser un éxito ellos no sabían si esto iba a funcionar o si va a ser un fracaso lo de esta película de Chucky por lo cual no los multicontrataron o sea nomás por la primera película y al parecer mucho del elenco no quedó del todo satisfecho con la película fueron muy criticados fueron muy este culpados de la película de la mala calidad que como habían aceptado participar en un proyecto tan pinche entonces muchos de ellos se quedaron así como que oh dios no no lo vuelvo a hacer ¿no? sobre todo en el caso de la señorita Aubrey Plaza que fue la que estuvo diciendo como que que mierda hice ¿no? ella misma lo dijo pero bueno señorita así como que usted diga que tanto pinche proyecto está haciendo o sea ¿qué chingona es usted? pues para qué también anda abriendo el océano ¿no? pero bueno ella se quejó diciendo que la película la primera que había sido un asco pues lo que había hecho pero si te pagaron ahora sí que para qué dice una de esas cosas ¿no? pero bueno y en el caso de los demás el único que escuché que se quejó realmente fue este Mark Hamill ¿no? que también dijo que pues él pensaba que se iba a ver mucho mejor el pinche mono y que a la hora de ver la película le sorprendió lo culero que estaba eso es lo que dijo él cuando vio al mono dijo Dios qué culero está eso dijo él y bueno pues tiene razón ahora sí que no hay manera de no este de no aceptar la verdad pues sí es cierto está culero el pinche mono su voz me gustaba como le va al mono si está padre su voz le va perfecto pero el problema es que el mono no era no era la mejor opción visual creo yo ¿no? el resto de actores Tyler este Henry que ahorita va a salir en Eternals este dudo mucho que también quiera regresar porque ya bueno ya metiéndose a Marvel lo dudo mucho el que sí tiene posibilidades de regresar es este niño ¿no? Gabriel Batman que este pues es Andy puede regresar pueden aplicar parecida a la historia pero también otra cosa no se sabe si van a hacer una nueva historia de hecho que yo haz lo que yo haría no sea el mismo elenco por lo menos de humanos de doctores si no conté una nueva historia que el muñeco llegue a otra familia ¿no? yo haría eso claro que sí se supone que al final de Chucky pasó su memoria a otro muñeco antes de morir y está en otro nuevo cuerpo y pues ese muñeco puede llegar a otra casa yo partiría a partir de eso para que no se pareciera incluso a las demás películas que sea algo original ¿no? digo si son listosos cosas eso deberían hacer pero bueno entonces ya no necesita ser elenco original eso es un plus que tiene este muñeco que es cibernético eléctrico chingón chingoncísimo ¿verdad? pero bueno de querer de vuelta a Mara Hamill que es el único quizás importante por la voz que tiene el personaje tendrían que pagarle al menos el doble que le pagaron en la película original ¿sí? cosa que sería costoso no se reveló nunca la cantidad pero como dije eso no entra a veces en contemplaciones del presupuesto o sea en los 10 millones no siempre entra ahí el pago de actores de doblaje eso a veces es como separado ¿no? a veces entonces no sabemos cuánto le hayan pagado pero no creo que haya sido poco o sea él para hacer tour de promoción y es caro o sea solamente tomen en cuenta que cuando se toma fotos con el público o hace el meet and greet está cobrando hasta mil dólares ¿no? casi casi entonces imagínate cuánto va cobrado por dar su voz y por hacer tour de promoción de la película yo creo que por lo menos unos 2 o 3 millones por lo menos de dólares si ahora quieren que regrese serán otros 6 otros 3 millones serían 6 millones entonces ahí está cabrón entonces a lo mejor también pueden aplicar la misma que cambien también al actor de voz para la siguiente entrega digo si Chucky cambió de muñeco y cambió de este de cuerpo ¿no? que esa va a ser la justificación de la historia probablemente este pues también pueden decir que le cambió la voz ¿no? ¿cuál es el pinche problema? pues yo digo ¿no? no sé a ustedes si les gustaría eso también me lo pueden decir si en los comentarios si les gustaría que regresara a Mark Hamill o del plano que utilizara un nuevo actor estaría padre ¿no? como un Willing Dafoe o algo hasta que Chucky tengan diferentes voces estaría padre ¿no? pero bueno además tendría que mejorar el aspecto del pinche mono del muñeco claro que sí siendo este el punto creo que más importante para la compañía ya que en la anterior entrega no se esforzaron mucho en esto ¿no? y aparte fue la crítica número uno si algo se quejó la gente fue de esta porquería de mono está horrible el del póster está chingón ¿sabes el del póster? está perro wey pero es como de madera está poca madre ¿por qué chingados no se ve así? y ves a este que se vea bien perrón y ves a este y tú no mames cabrón no chingues no o sea ¿cómo pasamos de eso a esto? entonces ese fue un gran problema super problema del pinche mono que estaba muy muy culero decían es que tenía que ser diferente perfecto diferente no significa que esté horrendo cabrón o que está deforme eso queda claro el problema es que estos diseñadores o los encargados del diseño realmente no tienen una una manera correcta de visualizar a un personaje o sea ¿por qué? porque probablemente ni siquiera hayan conocido un pinche muñeco o sea estos personajes de Chucky original se basaban en los muñecos de los 70s y 80s en este caso esta generación ya no ha crecido con muñecos entonces ellos ya no saben cómo son entonces se nota muchísimo que no tienen la experiencia porque esto lo hizo un grupo joven de que es una escuela la que le dio en el proyecto y pues la escuela pues no le pagas ¿no? perfecto pero en la escuela esta si están haciendo esto imagínate ¿no? bonita chingadera entonces si tienen que mejorar este aspecto y ojalá en esta ocasión contraten a profesionales para que hagan un trabajo decente cómo es posible que en la película fan la de Charles hagan mejor a los pinches monos que lo que hicieron en la película remake y eso es un no mames es un insulto un insulto entonces ese es el punto importante de la secuela mejorar al pinche mono no tiene que ser igual al Chucky que conocemos puede ser distinto pero que se vea bien eso es lo importante ¿no? y bueno según se dice en esta ocasión el estudio pretende sacar la película después del estreno de la serie canon la serie canónica si la que viene que se llama Chucky que continúa la franquicia ¿no? para que esto le ayude a tener una mucho mejor recaudación claro nada pendejos claro que si de hecho pues la serie ya está en producción se anunció hace poco que si la producción de la serie se confirmó cierto elenco y se dijo que saldría probablemente este mismo año del 2020 a finales del año claro está entonces si esto va a pasar así y la serie sale primero y esto hace más su poder a Chucky obvio les conviene a los de este remake porque cuando salga esta otra película la gente dirá ah mira hay una película también de Chucky en el cine ¿no? vamos a verla ¿no? probablemente eso es lo que suceda ¿no? muy probablemente ¿no? entonces es un plan maquiavélico no está mal en esta ocasión pues si saldría primero la serie porque el remake le ganó a la serie en lanzarse entonces ahora en este caso la serie saldría primero y después saldría la secuela del remake para beneficiarse por la serie aunque cabe aclarar que no están conectadas ninguna con la otra son proyectos totalmente independientes es un pinche desmadre pero bueno ya queda claro que son dos estudios distintos ¿no? pero bueno van a hacer este truco el cual va a hacer que Don Mancini se vuelva a encabronar evidentemente ¿no? y bueno es solo cuestión de tiempo para que nos enteremos más al respecto por ahora los fans que estaban de hecho pidiendo firmas para que existiera la secuela ya bueno está tranquilo si estaban creando una ¿cómo se llama esa madre de las firmas? ay se me da el pinche nombre pero decide que tú pones tu correo todo y ya te cuenta como una firma y estaban publicándolo en los distintos sitios en la red de seguidores de Chucky y pues andale pues que ya llevaban casi apenas muy poquito apenas casi 500 firmas ¿no? muy poquito pero bueno ya llevan casi 500 firmas ¿no? y tenían esta imagen ¿no? de Chávez Play Sequel vamos Orion Pictures ¿no? háganla entonces ellos ya pueden estar en paz ya pueden estar a gusto que si se va a hacer una secuela o sea si va a existir una segunda película o sea ya ni para que junten firmas muchachos ya saben ya vienen caminos y se va a hacer entonces solo es cuestión de esperar ahora sí que no fue necesario el desmadre de las firmas para que se decidiera el proyecto el estudio simplemente pues lo que está buscando es que funcionara monetariamente hablando o sea que les dirá dinero y como ya les está dando o les dio dinero en la venta de DVDs y Blu-rays evidentemente van a sacar otra película eso queda muy claro definitivo así que podrá ser este yo digo que tendría que ser el próximo año en 2021 pero bueno todo este año 2020 probablemente nos enteremos de la historia de las firmaciones y todo tipo de cosas muy probablemente y bueno ustedes les pregunto esperaban una serie secuela del remake ¿querían una secuela de este remake? esa es una buena pregunta ¿no? este yo desde mi punto de vista este sí digo no está mal digo no hay ningún problema si pueden mejorar los errores de la original pues adelante ¿no? o sea no tenía puntos rescatables digo no era la la mejor película este tampoco era como que lo peor tenía cosas rescatables si se puede hacer una mejor película en la secuela pues adelante háganla por mí no hay problema mientras haya más películas del pinche mono de Chucky por mí no hay ningún problema miren hay un montón de películas que siguen saliendo de muñecos asesinos son populares porque es muy muy interesante muy morbosón y divertido ver que un pinche mono se mueva ¿no? entonces siempre existirá ese morbo en el ser humano o en el público en general entonces por mí si hacen más no hay ningún problema y bueno creen que sea buena idea a pesar de que viene la serie oficial que eso va a ver a separar aquí de vuelta a los fans porque muchos les gustó también el remake pero a muchos de los puristas no les gustó a mí me vale madre o sea si sacan entre más sacan de cualquier cosa no hay ningún problema eso no me molesta este ahora en este caso hay puristas que si se molestan de ah pinche remake culero que no sé qué tanta este para qué existió y no viene la serie y que van a confundir pues a mí para mí no es problema este si se va a beneficiar uno o se va a beneficiar otro pues eso ya es cuestión de las pinches compañías al final para ellos todo esto es un negocio para todas las compañías entonces ahora sí que si viene la serie perfecto ¿no? y si viene una nueva película remake pues perfecto pues para todos hay ¿no? ahora sí que para todos hay ganancias y mientras y nosotros como como público pues ganamos más ¿no? tenemos ya más proyectos pues más chingón tenemos más de que cotorrear tenemos más de que hablar de Chucky y más de de todo tipo de este cosas ¿no? entonces para mí no hay ningún problema tampoco mientras esté chingón todo no hay ningún problema entonces tenga buena calidad por eso no va a ser el problema lamentablemente el remake dejó mucho que decir pero bueno este ojalá tiene una nueva oportunidad de hacer las cosas de una mejor manera que eso es muy importante ¿no? pero bueno muchachos aquí termina este video pero me gustaría saber su opinión al respecto de toda esta info respondanme estas preguntillas que dije antes también les gustaría que se mejorara el aspecto del personaje creo que eso sería lo más importante si lo mejoran si hacen un mejor Chucky mucho mejor visualmente hablando que sea este interesante que tenga una dualidad que eso es muy importante que el muñeco tenga una dualidad que pueda ser cute pero de repente verse malo que eso es importante para que funcione el personaje original de Chucky al principio era muy tierno ¿no? el monito y de repente yo al final lo veía si era un monstruo terrorífico tienen que hacer eso entonces si lo logran pues podrán hacer una mucho mejor secuela esperemos que sí ¿no? pero bueno ustedes cuéntenme si les agrada la idea de la secuela si no les agrada que compita con la serie todo el chisme ya saben díganme aquí en los respectivos pues comentarios y ya saben muchachos si no están suscritos pues la pinche y les miran a la perruchona se les va a aparecer en la noche por debajo de la cama y les va a picar en las patas no no es cierto suscríbanse activa la campanita para que les lleguen todos los avisos de los contenidos que suben al canal que hacen videos todos los días aunque ustedes no lo crean de distintas cosas ya sea un chingosísimo especial de chismes como de noticias como en este caso algún video especial de otro tipo de cosas unas reseñas siempre hay algo distinto variado y diferente a distintas horas ya sea muy temprano a la mañanita 3 o 4 de la tarde o a las 8 o 9 de la noche para que tengas siempre la campanilla activada si no te viste a youtube que suele pasar de todas maneras métanse al canal estas horas que dije antes y así no se pierden pues de nechos y bueno muchas gracias por dar like y muchas gracias por compartir este video y yo si tu lo viste y fue togado dato chingo si hombre compártelo en donde quieras en el facebook en el twitter en los grupos de whatsapp grupos de facebook en el instagram con los primos los vecinos los compañeros de la escuela los de trabajo los primos la vecina con quien quiera sabes que eso ayuda mucho así más gente más gente se suma a esta comunidad y así sigue creciendo más así que gracias por este ayudar a compartirlo recuerden seguirme también en el facebook facebook critics oficial den su like por allá ahí van a encontrar siempre también noticias pos avances trailers que van saliendo regalitos también hay regalos de pasos para premières anticipadas también siempre y muchas cosas más síganme también en el facebook y también de paso en el instagram mandame la solicitud de amistad en el instagram un request de friend y ahí los voy aceptando y así ya forman parte de la comunidad también en instagram de aquí del canal donde publico cuando me compro algo que vienen muchas figuras nuevas de choc y otras cosas más han sacado muchos funkos muy geniales entonces ahora sí que siempre hay chisme interesantón también en el instagram para que me estén siguiendo por allá y bueno ya nada más por último me falta agradecerles a todos 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 los que siempre están apoyando de todas las maneras posibles para que este canal y comunidad sigan existiendo gracias si tú quieres ayudar ya sabes que los links están en la descripción de este video puedes apoyar en paypal en la cantidad que se en patreon donde ahora 5 dólares o te puedes sumar como miembro del canal para aparecer en este segmento al final de los videos claro que sí eso te cuesta desde 20 pechitos 49 pechitos y bueno a distintos precios recuerden que todos los que son miembros del canal también tienen videos exclusivos insignias emoticons entran también en rifas de regalos de código de videojuegos y en los en vivos este también su nombre aparece en verde que eso ayuda que sea mucho más fácil leer sus comentarios que hayan algún día los en vivos solamente semana a las 11.30 de la noche viernes, sábados, 12 de la noche en horarios de México domingos en ocasiones en la tarde también hay o en la nochecita para que estén al pendiente y bueno siempre se pone interesante porque bueno hay un poquito de todo ahí hablamos de los rumores del momento de los trailers preguntas y respuestas de todo se pone realmente interesante y bueno si tú quieres ayudar y no tienes ni un peso ni nada no te preocupes siempre puedes ayudar de la manera que no te cuesta nada que es bien el video completo dándole like ayudará a compartirlo no lo descarguen ilegal venlo en youtube porque este canal existe gracias a las vistas y a los comerciales que aparecen sé que son molestos pero estos son los que nos ayudan a existir de ahí sale todo el presupuesto para poder hacer los videos así que gracias por ver todo el contenido en la plataforma pues de youtube y bueno le agradezco en esta ocasión a los miembros ultra instinto de este mes que son alrael power infinity y crazy yori gracias por apoyar en el nivel más alto y bueno también a todos los demás definitivamente y bueno muchachos aquí termina el videito de lesbiana perruchoña regresa la lesbiana perruchona está de vuelta quien lo diría así es la vida cuéntame el chisme y bueno nos vemos hasta la próxima entrega presentar barraje